No, mejor llévala para que te diga 20 años, para que tenga alguna fractura, alguna sistema que no te diga oferta, porque es que la arena. ¿Yo estuve para hablar? Bueno, yo estuve hecho todo. ¿Yo estuve mucho? Mucho. ¿No? Ya, pues, llama porque ya no puedes llevarme la guía. Si. Ya, pues, amigo, un besito. Si te queden… Si estás chavando. ¡Vale a ogni, tonne a ogni, un yoko! ¿Te va a pasar que te riempiquen? Por mi, por macho. Yo estaba pidiendo un paraje en la gana. Retirstanisa, a mediante y decir. Hacia acá. ¿No vas a estar manteniendo un paraje en la gana? Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Dios te escuche. ¿No es de la mitad? ¿Vamos a la mitad? Sí, se lo va a abrir. ¡No sé, Raquel! ¿Cómo están? Ya, ¿y hermana? Ya. ¡Corre! Ahí está, vamos a hacer el 17 para que llegue el agua. Te están viendo la zamanda. Todo. Están viendo las informas. Está viendo las informas. Debo decir que le hayan comprado algo. Lo queda bien. ¿Te traigo? ¿Te traigo bien? ¿Pero tuvisteis fur Morrisó binante? Por supuesto se iba a ARMSTєj! Mira, a ti te quedan un grupo, dos grupos y a las 4, a las 4. Ya no sé por a qué hora los grupos. Mira, tanto a la tarde. Yo creo que a este le quedan como... ¿Cuáles son los libros? Aló. Toda bien, con el baño bien, pero con el posto ni donde quiera. No, no, no. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Hermano La Perrona, que está bien, está bien abajo, tiene un problema... Él está en la edad que está creciendo, no por qué no sé si. ¿Y quién? ¿A quién le va a ser? Pero yo estoy en la edad así que nos estamos dejando descansar.